Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Solo se va de gratis y ya le dicen La loa, o todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán Ellos le dicen La loa, o todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán ¡Tobato! Bien, ya el próximo martes se celebra aquí los Premios Soberanos La primera versión, estos premios aparentemente nacen Con este nombre, con éxito Porque ya me han contado que los artistas están ya locos Y también toda la farándula local se prepara para esta premiación Y una que va a sorprender con joyas Que va a llevar, mi amor Toda una, como se dice, una cantidad de accesorios carísimos Yelixalora, tú, va a dar pelo por esa alfombra Dicen que sus joyas costarán más de 400 mil pesos Asesorios no joyas Me parece bastante Ya cuando son tan costosas no son asesorios Son joyas Es idóneo el momento Sobre todo una persona que está nominada en la gran mayoría ¿Verdad? De los premios Además que posiblemente le entreguen el premio mayor ¿Cómo es que se llama? El Real Soberano, ¿no es así? Ajá, exacto El Gran Soberano Ajá, precisamente Pueden entregarle el Gran Soberano a Yelixalora Entonces yo entiendo ¿Cómo es la cosa? Es fundamental que ella vaya para allá Como la estrella más célebre de todas Sobre todo con todo esto Tú estás entendiendo lo que quiero decir Claro que es correcto Como ella es la estrella más esperada ¿Verdad? Tiene que ir con 400 Yo voy a hablar, exacto Sin sarcasmo No está nominada en nada No está en televisión Ya nadie la recuerda ¿Qué diablos vas a hacer allí, mujer? Ay, eso no importa Eso no importa Es joya Mira, mira, mira Giorgina nunca estaba nominada, mi amor Y ella me ha esperado No, pero Por lo menos estaba en televisión Giorgina era el mope de las otras por años Era el gran mope Escúchenme, chicos Aquí el punto no es ese El punto está Los 400 mil pesos que llevas en joyas ¿Lo pagaste tú o no te preparas? Yo creo que es un precio No, no, Karen Porque realmente hasta Hasta Cuando tú trabajas en televisión Y has trabajado en televisión Lo que se te hace más fácil son O sea, diseñadores Que te lo presten Gente que te presten los accesorios Las joyas Karen, tú eres envidiosa No, pero Karen Karen, hasta en Hollywood Se usa Se usa eso, ¿verdad? Que le prestan las joyas Bueno, pues yo Yo lo que quiero decir es lo siguiente Perdón, perdón Pero yo puedo lucir una joya O un reloj ¿Verdad? Que me prestaron para la alfombra En Hollywood Pero gano 12 millones de dólares por película Y la saco el fondo a comprar Eso es cierto Ahora, la única que puede comprar la joya Que saca Yelix Es la condesa cuando trabajaba en el show Que ganaba 13 mil pesos Yo lo que quiero decir es que realmente ¿Cuánto te costaron estas? ¿En Sandra? ¿En Sandra? ¿En Sandra? Yo lo que quiero decir es que es muy bien Porque esas son las personalidades que las personas en su casa realmente quieren ver Ella va a ir bonita porque el año pasado fue la mejor Cuidado, que sale el precio Mira, mira, mira Ahora Tú sabes que sale la tienda Mira, esto es un intercambio Vamos porque mire Mira el plástico Mira el plástico Ahora, yo voy a que ver una cosa Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo el mundo de emoción y sorpresas Ella llamando a los clientes por su móvil Basila en la discoteca Ese es su hobby No fue que me lo dijeron Fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre pa' darle el traje Que mi amigo la mango Y él se quedó culo Porque cuando amaneció Ella le pide el menudo Será que no comprendió Ella sabe más que en la pice Macho Y solo le dio Eso no será de gratis Ella le dice La loba Hoy todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Eso pa' qué es lo que conseguirán Ellos le dicen La loba Hoy todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Eso pa' qué es lo que conseguirán Novato